Ourense ha sumado 727 nuevos parados durante el pasado mes de octubre, con la que la cifra sube a los 24.233 desempleados anotados en el Servicio Público de Empleo. Pese a este repunte en el desempleo, la provincia tiene 2.025 parados menos que en la misma fecha del año anterior, lo que supone una caída del 7,71%. El décimo mes del año suele tener un comportamiento negativo en la contratación, y en el caso de Ourense se revela en todos los sectores, salvo en la construcción, en donde el paro se ha reducido en 20 personas. La agricultura, debido a la finalización de los contratos de cosecha, suma 283 parados más, y la industria 37. El sector servicio se queda con más del 50% de los parados, ya que sumaron 415. El dato más preocupante se da en la afiliación a la Seguridad Social, con 1.253 cotizantes menos en un mes, aunque todavía tiene 764 más que hace un año.